¡Bienvenidos al Circuito Internacional de Bahrein! No queda nada para que los pilotos arranquen los monoplazas y dé comienzo el Gran Premio de Bahrein. Rara vez se encuentran los 5 kilómetros 400 metros del Circuito Internacional de Bahrein en condiciones húmedas, por lo que los pilotos hoy se enfrentan a retos totalmente nuevos. Un total de 15 curvas compuestas por 6 a la izquierda y 9 a la derecha, de las que la 1 y la 4 son las mejores para adelantar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!